...todos los jueves para crear un espacio en el que podamos pasarnoslo bien y jugar con nuestros amigos y tener un plan alternativo. Empezamos con unos juegos que teníamos en el instituto, pero la juguetería Osorne ya nos ha donado un montón de juegos nuevos y queríamos enseñarlos un poco para que supieseis que tenemos un montón de cosas nuevas a las que podéis jugar. Estamos poniendo juegos todos los jueves en el primer recreo en la zona del ajedrez. Ya vinimos a hablaros de esta iniciativa que estamos haciendo en la economía, ¿no? ¿Os acordáis todos? Sí, vale, muchas gracias. Entonces, bueno, la juguetería Osorne nos ha donado unos juegos nuevos y queríamos enseñaros un poco para que sepáis que tenemos cosas nuevas y que podéis ven, casaros o venir cuando os apetezcan. Entonces, bueno, ¿alguno os suena? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? El de ahí el... ¿Este? El de ahí el... El de aparte de los hologramas que necesitáis el móvil, pero creo que todo es bien. Este es el que tenemos siete. Si os gusta mucho y queréis ir todos a jugar, tranquilos que vamos a tener para todos. Somos del medio como los jueves, que ya vinimos a presentar el proyecto que estamos haciendo en Economía, que es una iniciativa para que todo el mundo pueda jugar juntos y compartir ocio en el recreo, que lo hemos estado poniendo a lo largo del segundo trimestre en las mesas del ajedrez. Y bueno, nos acaba de llegar los juegos que nos han donado la... El juego de la vida. Este se usa con iPad. El Avanti. Este tiene un montón de preguntas. Más de dos mil preguntas. Es como rollo de la tele. El Justice, creo que se dice, no estoy seguro. ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Está el Cadú? ¿El Cadú? Ah, sí. ¿El Cadú? No, Cadú. Y este que es la fiebre del oro. Ah, sí. El Cadú. A lo de la tele. a la tele. a la tele. En Shelby. Universidad